En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, esté con ustedes. Y con tu Espíritu Santo. Los invito a que, desde donde nos escuchen, pongan delante de Dios todas sus intenciones. De manera especial, pidamos por nuestros hermanos enfermos, por todos los que cuidan a los enfermos, que el Señor les dé consuelo, paz. También tengamos en cuenta a nuestros hermanos migrantes. Que nuestra Madre Santísima los proteja en donde se encuentren. En aquel tiempo, hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la Madre de Jesús. Esta y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús, ya no tienen vino. Jesús le contestó, mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían, hagan lo que Él les diga. Había allí seis tinajas de piedra, de unos cien litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían, Llenen de agua esas tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron, y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque sólo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo, Todo el mundo sirve primero el vino mejor. Y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que hizo Jesús en Cana de Galilea, fue la primera de sus señales milagrosas. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en Él. Palabra del Señor Nos podemos sentar, vamos a escuchar con mucha atención la humilidad del Padre Juan. Queridos hermanos, hoy nos ha tocado vivir una situación bastante complicada. No sé desde cuándo, si alguna vez ustedes tienen en el recuerdo de su mente una fiesta de Nuestra Señora de los Remedios de esta manera. Hoy el mundo está viviendo una situación difícil con esta pandemia. Desde la época de los cristeros, las iglesias aquí en México no se habían cerrado. Y ahora un virus, pues, nos ha obligado a adoptar maneras distintas de vida. Esto nos ha inquietado a muchos, nos ha robado la paz. Porque no sabemos cuánto tiempo va a pasar. Muchos hermanos nuestros han fallecido. Otros, muchos han perdido el trabajo. Otros están enfermos. Que ella le platique al Señor de nosotros. Y nos traiga muchas bendiciones para este santuario, para toda esta región de la sierra. Para los que están aquí presentes y aquellos que están en la casa. Porque acuérdense que a los hijos de Dios nos une un vínculo más grande que la carne y que la sangre. Nos une el vínculo del Espíritu. Y aunque ahorita no estamos todos en la bocina que puso aquí el Padre Miguel y aquel Señor que está viendo aquí en el Internet la Santa Misa, a todos nos une el Espíritu. No podemos estar ahorita juntos. Pero en Espíritu estamos aquí. Celebrando nuestra fe. Invocando a nuestra madre. Ojalá que también le hagamos caso a lo que nos dice. Háganle caso a mi hijo. Hagan lo que Jesús les diga. Que el Señor nos bendiga a todos. Consuele nuestro corazón. Y nos llene de bendiciones. Amén. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por ti congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dando gracias, te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. El mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. hermanos, este es Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Padre Santo, habiendo recibido esta santa eucaristía, prenda de vida eterna, te suplicamos que por la ayuda maternal de nuestra Santísima Virgen María, nuestra Señora de los Remedios, nos instruyas a todos en tu santo evangelio para dar testimonio de tu amor ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a presentarle antes de recibir la bendición a la Virgen María, a nuestros difuntitos, todos piensen en su corazón, en su mente, a nuestros hermanos que se han adelantado. Dale Señor el descanso eterno. Descansen en paz. Si por tu sangre preciosa los has redimido. Vamos a pedirle a nuestra Madre que bendiga a todos los migrantes, los niños, piensen en todas sus familias, en un momentito piensen en todos los que están en su casa y los que están fuera. Ahora pónganlos en las manos de la Virgen de los Remedios. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no aparte, ven con nosotros todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pónganse en pie. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. La alegría del Señor pueden ir en paz. Que tengan muy bonita tarde, cuídense mucho y échenle muchas ganas. Gracias.